¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Por ahí seguir con la lucha? ¿Qué es lo que ustedes quieren realizar con esto? Sí, todas las actividades, obviamente el fin último es continuar una lucha que no se dejó, incluso ese 8 de agosto cuando se votó, por la continuidad del aborto clandestino en Argentina, el año pasado. Pero bueno, principalmente este tipo de actividades lo que tienen es la intención de visibilizar una realidad que no cesa, que es la muerte por abortos clandestinos, salir a la calle con un reclamo que consideramos que va a ser una de las consignas vertebrales de este 8 de marzo. Y en una ciudad como esta, que todavía está en temporada, que hay turismo, creemos que está bueno, vamos a hacer como por ahí, a diferencia de otras veces que hemos convocado bajo el nombre de Pañuelazo, otra vez convocamos como una actividad de visibilización porque la intención es hacer algunas cuestiones, como tener volantes y esas cosas para interactuar con la gente que muchas veces viene con dudas respecto a la práctica del aborto, de por qué tiene que ser legal o por qué no, y bueno, la intención es esa, poder charlar con las carlos paciencias que pasen. ¿Crees que por ahí el colectivo Ni Una Menos se ha dividido bastante con esto del tema del aborto y bueno, del no aborto, no? No, no, la verdad que no, incluso creo que hay temas que generan aún más división en el movimiento de mujeres que el tema del aborto legal, que ha sido una causa que sobre todo a partir de la lucha que se dio el año pasado, ha unificado incluso. Obviamente que hay sectores más radicales, pero que no pertenecen quizás al movimiento de mujeres activista, sino que bueno, pertenecen a sectores de mujeres que están en contra y su opinión es súper valia, nosotros les respetamos, digamos, pedimos los mismos del otro lado, nosotros respetamos que nos respeten, estamos muy convencidas de que no podemos permitir que el Estado sea el garante de que una mujer muera por una práctica clandestina del aborto. ¿Alguna de estas actividades que ustedes vienen realizando alguna vez se acercó a alguna mujer por ahí en contra de ustedes, tomando por ahí, no sé si un acto de violencia, pero sí en contra de esta actividad que realizan? Con violencia nunca, por suerte, con violencia física, digamos, nunca. Sí se han acercado por ahí sectores evangélicos o católicos, que suelen incluso estar también en esta parte del centro de Carlos Paz, se han acercado, bueno, a manifestar que ellos están en contra, algo que ya sabemos, digamos, pero bueno, nosotros damos el debate, lo más tranquilas y siempre con mucho respeto. ¿Cómo responden a eso ustedes contra ellas? Nosotros estamos muy seguras de lo que estamos exigiendo, ¿no? Que es un derecho que la democracia le debe a las mujeres argentinas y de muchas partes del mundo. Está comprobado incluso con estadística en aquellos países, por poner un país cercano, Uruguay, en donde el aborto es una práctica legalizada, el índice de mortalidad materna por aborto es mucho menor. Nosotros no estamos diciendo, bueno, a partir de mañana todas abortar, digamos, queremos que la mujer pueda decir sobre su propio cuerpo. Y en Córdoba particularmente hoy también el reclamo es, bueno, se supo hace poco, digamos, una nueva acción jurídica por parte del portal de Belén, que es una ONG católica, que nuevamente viene a ser una traba para que las mujeres puedan acceder a lo que es la ILE, la interrupción legal del embarazo, que existe, que es legal, que está en el Código Penal de la Argentina, porque hay causales entre ellos de violación. Entonces una mujer cordobesa hoy que es violada por la ONG, el portal de Belén, no puede acceder al protocolo de aborto no punible. Así que sumamos ese reclamo puntualmente en Córdoba hoy también.